¡Hola! 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 ¡Hola corazón! Linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pilar del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levantarte de mañana mira que ya amaneció y con cariño para ti de mí felicidades corazón y no olvides que te amo mucho y no olvides que te amo mucho quisiera ser un San Pedro y ven y te a saludar con la música del cielo con la música del cielo con jasmines y flores hoy te día voy a adornar hoy por ser tu santo te venimos a cantar besito corazón besito corazón y no olvides que te amo con la música de la música y no olvides que te amo y no olvides que te amo